Yo de Camuapa me llevé 17 personas de aquí, ahí está, Danilo, no, Danilo, no, no, conmigo, Gustavo, Ojalmora, oye, todos, todos los que anduvieron, 17 muchachos me los llevé yo, tome Santa Lucía, tome San José, tome Matagalpa y tome todo, y soy el todo, y soy el comandante histórico, porque no hay gente ni la guardia, me puedo matar.